Los convocamos para comunicarles, como hemos trabajado desde el comienzo de nuestra gestión, desde el gobierno municipal, en la mejora de las condiciones de nuestros empleados municipales, no sólo en las cuestiones que tienen que ver con lo económico, sino también con las sociales y culturales. Por eso hemos trabajado en estos últimos días, junto a los tres sindicatos municipales, en la creación de una colonia municipal de verano, gratuita y en beneficio del empleado municipal. Ahora, Juan Rizo, el director de deportes, les va a explicar bien cómo se va a desarrollar, pero queremos informarles que esto va a ser en los meses de enero y de febrero en el Club Moreno. Juan les va a detallar mejor. Juan Rizo, ¿cómo vas a esto? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir y brindarnos la oportunidad de dar a conocer una tan linda y agradable noticia para todo lo que es la familia municipal. La colonia va a ser por la tarde, en las instalaciones del Club Moreno, en 12 de octubre y Brown, que es donde se encuentra el natatorio, las canchas de tenis y demás. La colonia va a arrancar desde las 15.30 a las 19 horas. Las edades, mejor dicho, de los niños van a ser a partir de los 5 años hasta los 12. Contamos con un staff de profesores, con guarda vida correspondiente para la habilitación del natatorio. Eso va a ser de lunes a viernes para los hijos de los empleados municipales, con la novedad de que tanto sábado y domingo la puede aprovechar la familia municipal. Así que, bueno, creemos que es una muy linda oportunidad para brindarle al empleado municipal semejante atracción y que puedan disfrutar, no solamente disfrutar, sino aprender a nadar los hijos de nuestros empleados municipales. Juan, ¿hay que hacer alguna inscripción previa para poder... Sí, nosotros vamos a pedir que cada sindicato haga una preinscripción en su sede para que después nosotros tengamos un número estimativo de los chicos que van a participar de la colonia. Así que, bueno, también nosotros de parte del Estado vamos a poner un médico para que tengan la revisación correspondiente para hacer el ingreso al natatorio. Así que, bueno, queremos trabajar en brindarle la mayor cantidad de beneficios posibles para que el empleado municipal pueda disfrutar fundamentalmente. Pero también el objetivo que tenemos es que los hijos de los empleados municipales aprendan a nadar. Bueno, realmente para el gremio una buena noticia, ¿no? Sí, muchas gracias, les decimos a ellos. Y de la parte de ATE, queremos que la gente, los desfiliados, nosotros vayan al gremio, así le acercamos la nota a ellos, para todos los afiliados, los hijos. Y, bueno, muy buena la performancia. Bueno, Adrián, realmente una noticia importante, como decíamos también, para el gremio de ATE y para ustedes, ¿no? No, no, sí, por supuesto. Nosotros todo lo que comprende la familia municipal en beneficio de ellos, lo vemos con buenos ojos. Creo que los tres sindicatos estamos en la misma sintonía. Y, bueno, la verdad que nosotros festejamos que la familia municipal concurra a la pileta del Club Moreno, porque a veces, no todo, como dijo Mauricio, es lo económico, también lo social, que es importante. Y la verdad que lo festejo por la familia municipal. Javier, bueno, siendo la línea, me parece, de tus pares. Sí, sí, totalmente conforme por la iniciativa que nos ha brindado tanto el Ejecutivo, con su equipo de trabajo, y que a su vez esto haya sido consensuado con los gremios. Esto incluye a la familia del empleado municipal, que es lo que nosotros bregamos y luchamos durante todo el año, y que se apunte a este punto de vista, que es lo social, donde le podemos brindar a la familia del empleado municipal una opción más, que va a ser la colonia de verano. Para nosotros le expresamos el agradecimiento al Ejecutivo y a su equipo de trabajo, diciéndole que también vamos a estar en ese lugar, colaborando y prestando todo lo que necesiten para seguir acompañando día a día a los compañeros municipales. Juan, ¿esto comienza el primero de enero? Sí, la colonia va a empezar a partir del 2 de enero, y va a finalizar en febrero, fines de febrero, porque después sabemos que a mitad de febrero ya empiezan todos los preparativos para los colegios y demás, así que bueno, pero la colonia va a funcionar desde el 2 de enero al 28 de febrero. También es importante para nosotros poner en funcionamiento un predio, como lo que es la pileta del Club Moreno, que hace años que no, que estaba muy abandonado y demás, así que también hemos hecho un esfuerzo de parte del Estado, junto con el apoyo del Consejo Escolar y la gente del Club Moreno en sí, que estuvo muy bien predispuesta para que podamos hacer uso de esas instalaciones.